... Agentes de la Policía Nacional han detenido a uno de los miembros más activos de un grupo criminal especializado en robos con fuerza en el interior de domicilios que operaba a lo largo del litoral mediterráneo mientras huía con el botín de uno de los robos que presuntamente perpetró El detenido de 27 años de edad de nacionalidad argelina con antecedentes previos ha sido puesto a disposición del juzgado de instrucción de guardia